Música Era un muchacho de los 14 años, empecé a jugar fútbol profesional. Gracias a Dios, con la selección Atlántico en Barranquilla, jugué a un campeonato nacional, una final frente al Valle, Atlántico Valle, en la ciudad de Cali, y ahí fue donde me vio el Chiqui Londoño, un empresario, como dicen, de Medellín, y me dice que me quiere llevar a Once Caldas, y se me da esa linda oportunidad de ir allá, y bueno, no la desperdicié, me fui para allá, y a los 16 años, empecé como jugador profesional, debuté, frente al Quindío. Música Creo que eso le quita a uno confianza, y por eso mi forma de ser es diferente. Soy un jugador que apoya siempre a los jóvenes, que le doy confianza. Música Música Eso no tiene palabras, más la Copa Libertadores, con el Once Caldas, una linda experiencia. Era increíble ver a la gente llorando por ese título. Creo que son lindas experiencias, que uno le cuenta a sus hijos. Duramos tres días sin dormir, me acuerdo, que vivía con Alexi Enrique, con Dairo Moreno, que veníamos de las inferiores de Once Caldas, ya no teníamos en el primer equipo. Música En mi primer campeonato como jugador de la Copa Mustang, creo que se llamaba en ese tiempo, era un equipo muy joven, con jugadores de, como cinco jugadores de mucha experiencia, que te apoyaban, recuerdo que estaba Miguel Caneo, Víctor Pacheco, Chaka Palacio. Música Una experiencia muy linda para mí, jugar en el fútbol argentino. Creo que todo es diferente al fútbol colombiano. Allá se corre más, se trabaja más duro. Son casi tres jornadas la pretemporada, aquí hacemos dos. Música Bueno, ya tengo un año y medio en el Deportivo Pereira. Siempre hemos estado cerquita y bueno, trabajamos día a día para eso. Creo que el Pereira se lo merece estar en el torneo, en la primera división del fútbol colombiano, porque tiene mucha hinchada, tiene todo para estar en la liga, para estar en la liga del fútbol colombiano. Entonces, creo que esto es paso a paso. Estamos construyendo un equipo nuevo. Creo que vamos mejorando día a día. Y bueno, ojalá Dios quiera que al final de año consigamos el objetivo que es el ascenso. Música Música Música